¡Suscríbete! 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 Este nacimiento no es más que el comienzo de nuestra propia muerte. El momento en el que una cuenta atrás sin fecha establecida se activa, en el que comenzamos a ver el mundo con nuestros propios ojos. Gracias por ver el video 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 Te aseguro que sonreirías de una manera muy especial Un día más con vida En el que comenzamos a ver el mundo con nuestros propios ojos Lo que daríamos por regresar a ese maravilloso lugar Que nos hace recordar momentos felices A tu casa donde viviste a tu infancia En el que jugabas y te divertías Sin que te importara lo que pasara a tu alrededor Volver a abrazar a esa persona que no ves en mucho tiempo Reírte como loco con tus amigos de la escuela o tu trabajo Volver a tener ese momento especial con esa persona que ya no está Música Pero lo más importante es que este anuncio lo escuche El oaxaqueño y la oaxaqueña Y la oaxaqueña Gracias por ver el video